Tú no tienes flow, na. Tú no tienes flow. A ver. Tú no tienes flow. 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 Tú no tienes flow, déjame ver si tienes flow Ey, pipo, qué flow Ey, hueso, pero tú tienes flow Ey, hueso, ey, hueso Tú ahí tienes más flow de los dos Tú tienes más flow Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí